Para ti, Trujillo, para ti, Perú, para ti que te gusta disfrutar de lo bueno. De una manera estúpida, te has burlado de mí, de una manera estúpida, te has reído de mí. En mi propia cara, en mis propios ojos, con un amigo del alma, ¿será que no te importó nada? Tendría que llorar por ti, y me río como un loco. Tendría que llorar por ti, y no tengo ni una lágrima. Has tirado nuestro amor por la ventana, y me río, me río, me río, me río, me río. Tendría que llorar por ti, y me río como un loco. Tendría que llorar por ti, y no tengo ni una lágrima. Has tirado nuestro amor por la ventana, y me río, me río, me río, me río, me río. Tendría que llorar por ti, y no tengo ni una lágrima. Tendría que llorar por ti, y me río, 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 me río. Tendría que llorar por ti, y me río, 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 me río. Y me río, me río, me río, me río, me río, me río. Tendría que llorar por ti, y me río como un loco. Tendría que llorar por ti, y no tengo ni una lágrima. Has tirado nuestro amor por la ventana, y me río, me río, me río, me río, me río, me río. Tendría que llorar por ti, y no tengo ni una lágrima. Tendría que llorar por ti, y no tengo ni una lágrima. Gracias por ver el video